Llega la sección Los Lupazos de la Semana, aquí en su noticiero virtual La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del Departamento de Arauca. Espere todos los viernes en su emisión Los Lupazos de la Semana. Los habitantes de la urbanización Playitas del municipio de Arauca piden al gobierno municipal que les arreglen las vías porque se encuentran totalmente tapadas de agua. La comunidad en Noticias La Lupa Araucana. Los habitantes de la urbanización de Playitas del municipio de Arauca no encuentran cómo salir e ingresar a la urbanización por el mal estado de las vías de acceso. No hay por dónde salir, por el caraván. Pues yo soy una mujer descapacitada, vi en una silla de ruedas y aquí estoy como si estuviera en la gorgona. Porque al final al cabo yo soy una mujer que no puedo, ni con la silla puedo salir por ningún lado. Y ni por el caraván, ni por acá arriba, porque eso está horrible, pésimo, pésimo. Es que por ahí no pasa, yo no sé cómo hacen para pasar estos a motos. Pero eso ya no, ya paso no hay. Doña Luz Dari Córdoba, quien es una mujer en condiciones de discapacidad, le hizo un llamado a los gobiernos para que mejoren estas vías. Señor gobernador y el señor alcalde, que haga algo por favor, porque aquí hay muchos niños que próximamente los buses no van a poder ni volver a entrar, puedan recoger los pelados por las vías que están muy pésimas. Entonces por favor que se acuerden de nosotros, que nos hagan, así sea un camino, pero que nos colabore con esa situación. Según don José de La Paz, en las horas de la madrugada se tienen que quitar los zapatos para poder salir de la urbanización. Nosotros madrugamos todos los días y eso pasamos, y eso lleno de agua, y eso tenemos que, a veces se nos enchumban los zapatos, nosotros tenemos que quitarlos, pasar por ahí, por esa charquera, todos los días ahí. Y aquí estamos llevando el bulto por el asunto también de los techos que nos resume el agua por las últimas plaquetas de arriba. Y las paredes están cuarteando, así que no fueran ni mirando para que vean. Entonces queremos que el señor alcalde haga algo por nosotros antes de que nos estripen esas paredes a nosotros encima. Los habitantes de esta urbanización del municipio de Arauca se sienten aislados porque las vías de acceso están totalmente tapadas de agua. La verdad, en estos momentos estamos mal, mal, mal. No tenemos salida por ningún lado ni entrada tampoco. La gente se está cayendo en esas motos porque las vías están demasiado malas, malas. Es que estamos aislados, de verdad que estamos aislados. Doña Olga Valles le dijo a Noticia La Lupa Araucana que están saliendo serpientes del agua que se encuentra en posada en las calles. La noche ahí en esa esquina mataron dos culebras porque es la única vía que tenemos nosotros para caminar a pie y pues la verdad ahí mataron dos culebras, dos, cuatro narices bravas. O sea, la verdad ya no tenemos por dónde salir. La comunidad de la urbanización de Playitas hicieron un llamado al gobierno municipal para que solucione la problemática de estas dos vías. En estos momentos pongan la mano en el corazón y miren que aquí ya vemos pura familia, la verdad, bien necesitadas y necesitamos que ellos de verdad vengan y nos ayuden, nos arreglen esas vías o no sé qué va a pasar porque no tenemos por dónde salir. Al continuar el invierno, los niños no podrán salir a buscar la ruta escolar de la urbanización de Playitas. ¡Gracias!